Ay, que larga de Dios compañera, que padre eres a ti y no te dieras. El fundición de cante grande que de la vela y la tona. Que de la vela y la tona. Que de la vela y la tona. Si dirija y martir. Ay, que larga de Dios. Que de la vela y la tona. Que de la vela y la tona. Tampoco en la vela y la tona. Tampoco en la vela y la tona. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!